Como hemos visto en el informe, el fenómeno del terrorismo tiene que ser combatido, ha sido combatido y seguirá siendo combatido por el Ministerio Público y por todo el Estado en su conjunto. Los cerca de 70 mil muertos peruanos que han estado por culpa del terrorismo, pues reclaman que no haya olvido ni perdón. Bueno, para tocar temas relacionados justamente a este fenómeno lamentable que se dio aquí en el Perú, ya que estamos con el doctor Gino Dávila Herrera. Él es médico y es jefe del Instituto de Medicina Legal. Buenos días, bienvenido. Buenos días, señor Gerardo. Encantado de poder conversar con usted para que nos pueda contar sobre el soporte que da el Instituto de Medicina Legal a lo que significa la labor del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación para poder combatir al terrorismo. Muy bien. Primero habría que recalcar que el elemento técnico-científico que da este soporte está dado a través justamente del Instituto de Medicina Legal, quien da, yo diría, esta ayuda científica basándose en los principios de la medicina legal y las ciencias forenses que coayudan al trabajo de los médicos encargados de este tema. ¿Cómo contribuye el equipo especializado forense? Creo que sería importante remarcar que es fundamental tener en cuenta lo que es la necropsia porque es el principio en el cual tenemos tres objetivos muy claros. Primero, el saber la causa de la muerte. El segundo, el agente causante. Y el tercero, la identificación de la persona. Y eso es lo que ha hecho que desde el año 2003 se forme a través, después de la violencia terrorista, se tenga que formar un equipo específico de trabajo en este campo, conformado, que se llama el equipo forense especializado, conformado por, en ese momento del año 2003, por seis profesionales a cargo de este tipo de exhumaciones y búsqueda de personas desaparecidas, que según las informaciones preliminares que tuvimos, basándonos fundamentalmente en las listas que tenía, tanto la Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, y terminamos con una cifra aproximada de 15.731 desaparecidos por la violencia terrorista. 15.000, y en muertos, entre muertos y desaparecidos. En muertos y desaparecidos. Esa es la cifra que se ha... Esa es la cifra que estamos trabajando nosotros. Y esa es la cifra de exhumación de cuerpos, no. No, 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 no. Eso realmente es parte de nuestro trabajo en estos últimos años, ha sido generar nuevos mecanismos que nos permitan ir contribuyendo justamente a la búsqueda, análisis del caso, identificación del resto y entrega, que es la etapa final de este trabajo. Y hay estadísticas, hay cifras de cuántos cuerpos se han podido exhumar, cuántos cuerpos se han recuperado, porque no solamente es la muerte del familiar, del amigo, del conocido, sino no existe el cuerpo. No hay a quién enterrar, entonces nuestras costumbres, nuestra religiosidad, nos hace justamente que tengamos que enterrar al muerto. Entonces, es un papel fundamental el del Instituto de Medicina Legal al dar la recuperación del individuo. ¿Cuántos de estos han podido ser recuperados? Actualmente son 2.064, del 2003 a la fecha, el 2011. Son 2.064 individuos recuperados, de los cuales aproximadamente el 50% ha sido identificado y entregado. ¿Y cuál es la tarea específica del Instituto de Medicina Legal en el caso de la exhumación? Bueno, en este caso específico somos los responsables de la búsqueda, la recuperación, la identificación y la entrega de los cuerpos recuperados. Hay un protocolo, un investigador de investigación. Así es, así es. Este protocolo se enmarca, lo importante es saber que no es solamente una especialidad en la que trabaja acá. La primera etapa, por ejemplo, la de la búsqueda está dada por antropólogos sociales, arqueólogo y fotógrafo. Quien es que va, con estas fotos se va fundamentando también desde el punto de vista gráfico lo que se va encontrando. La segunda etapa es la recuperación. En la recuperación directamente es el trabajo de un arqueólogo, pero no solamente interviene el arqueólogo, interviene el médico, el antropólogo físico, el fotógrafo que participa. Aquí se enmarca fundamentalmente en la recuperación, guardarlos, lacrar, se entrega al fiscal y pasa, por orden de fiscal, pasa al laboratorio. Y acá también hay que remarcar un hecho. El Ministerio Público cuenta con un laboratorio, con una infraestructura de cinco pisos en la ciudad de Ayacucho. Se puso como base ciertamente porque fue el lugar donde el más afectado del país. Y este laboratorio cuenta con todos los especialistas de las ciencias forenses enmarcados dentro de este rubro para elaborar este trabajo. Y si nosotros vemos el desarrollo de los últimos años, tenemos que si en 2013 empezamos con seis profesionales, al 2008 llegamos a 27, en el momento de estar somos 47 personas abocadas, entre profesionales y soporte técnico, abocadas en la búsqueda de estos desaparecidos. Implementados con lo último en tecnología para estos temas, por ejemplo, el escáner. Se aplica toda la tecnología que se requiere en su momento. Es más, el señor fiscal de la Nación este próximo mes estará inaugurando el laboratorio específico de ADN para muestras en hueso, que va a permitirnos cerrar ese círculo que nos compete en este caso a nosotros, desde el punto de vista de la identificación de aquellos que no se logró en base a la información pre-morte o ante-morte. ¿Y qué dificultades se han encontrado en el diario Accionar? Creo que las mayores dificultades se dan en el ámbito geográfico. Las zonas a veces son inaccesibles, necesitamos equipos especiales o personal preparado y entrenado para esto, que ya lo tenemos. En estos últimos años se han sido preparados y entrenados, no solamente a lo de la vestimenta, sino a la capacitación, la mejora de los procesos que nos ha permitido ir incrementando año a año el número de recuperados e identificados. La otra dificultad real es que comienzan a desaparecer también los familiares que nos dan información pre-morte. Ah, por el tiempo. Por el tiempo, los años que han pasado... Esos fenómenos de 20, 30 años ya. Entonces, gente que también o fallece o se desplaza y migra a otro lugar o también se olvida. ¿Por qué es importante que se acuerden? Porque ellos saben qué ropa estuvieron vestidos, etcétera, etcétera. Lo que nos permite en el momento del hallazgo poder ayudarnos con esa información pre-morte, poder ayudarnos en la identificación. El último paso nuestro es la identificación por ADN, ciertamente. Pero antes tenemos todos estos pasos que llevar para poderlos identificar. Bueno, un trabajo difícil, pero que nos lleva a reflexionar sobre este fenómeno terrorista, esta convulsión social que se dio en nuestro país, que esperemos que no vuelva a darse. Y que aligere también el trabajo vuestro, que en realidad no es nada grato. Así es. No es nada grato. Es el cumplir el deber profesional. Creo que esa es la labor nuestra. Como instituto estamos abocados específicamente a un área eminentemente de desarrollo. Cada año estamos implementando, no solo con mayores equipos, sino con mayor tecnología, que nos permita cumplir a cabalidad esta disposición. Doctor Gino Davila, le agradezco que haya venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Es así como el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público desarrolla su labor día a día para beneficio de nuestra población. Con más información, al volver.